Con el diputado Mauro Garza, diputado, tiene luz a la voz hasta por tres minutos. Muchas gracias. Pregunta para el presidente de Concamín, Udaber. Se ha mencionado aquí el costo que tendría para nuestro país y también se dieron a conocer de manera reciente el crecimiento del último trimestre del año, lo cual de manera negativa no fue el esperado. Y en automático se modificó el presupuesto, o bueno, el pronóstico de crecimiento que tendría nuestro país, lo cual se estimaba y así se fijó la ley de ingresos con un 4%, el presupuesto, lo cual compromete a las finanzas porque hoy se habla que crecerá alrededor de dos puntos. Y aprobarse esta reforma como está planteado, ¿cuál sería la pérdida de competitividad que tendría el país y eso en cuánto se reflejaría en pérdida de empresas, en pérdida de empleos, en pérdida de inversiones que no llegarían a nuestro país? Creo que todos los aquí presentes queremos un crecimiento en nuestro país, queremos mejores condiciones, queremos mejores empleos, queremos mayor inversión. Y este gobierno ha dado la certeza y la certidumbre para que esto se dé. Estas cifras de crecimiento hoy se estimaba que el recuperar el ingreso per cápita nos llevaría hasta el 2029. Y obviamente se menciona que si se aprueba esta reforma, pues obviamente las cifras serían aún peores. ¿Cuáles son las estimaciones que tienen ustedes de parte de las industrias? ¿Cuáles son las industrias que están en riesgo? ¿De cuántos empleos estamos hablando? ¿De la pérdida de competitividad del país? Creo que es importante que se sepan esas cifras para el momento de discutir lo que podría significar esta reforma. Yo creo que sí es importante. Nosotros pensamos que la economía de México va a seguir creciendo. Con todo y la inflación esa que se tiene. Tenemos una relación con nuestro país vecino, que está creciendo, que están invirtiendo y que están sacando adelante sus empresas. Las empresas norteamericanas no pueden arrancar si no están apoyadas por las empresas mexicanas, que son las que les dan los insumos necesarios. Hemos tenido un gran crecimiento en la exportación de todo tipo, hasta en la agrícola. Pero lo más importante es que Estados Unidos no puede crecer sin México. Es una situación absoluta, evidente, claro. Y Estados Unidos va a crecer. Maldonado tiene un problema ahorita porque hizo un planteamiento de una inversión todavía más grande de la que ya se hizo, que es enorme. Pero lo que sea el crecimiento norteamericano, toda la industria americana, no puede crecer sin nosotros. Y eso es un hecho ya. Ya están ahorita pidiéndose las órdenes a los proveedores mexicanos. Entonces ya hay un crecimiento económico nacional, precisamente por eso. Es indefectible que la economía más grande del mundo no puede funcionar sin México. Entonces ese es el impulso al crecimiento. Y no digamos lo que mandan los mexicanos a sus familias, no. Lo importante es eso que digo, la vinculación industrial que se tiene con Estados Unidos. Entonces el presidente de México estuvo en una reunión con Biden y con el primer ministro de Canadá. Y acordaron eso. Acordaron la necesidad inclusive de hacer un gran esfuerzo para no tener que importar de otras regiones. Ese es un acuerdo que se tomó allá. Y eso nos permite tener una capacidad de exportación enorme. Y lo que ha crecido México y, por ejemplo, el sector agropecuario que usted decía, no tiene parangón en muchísimos años. Lo que yo te puedo decir es que el crecimiento, tradición, normal de la demanda eléctrica es 4%. Y ese 4% lo ha aportado la CFE sin problema. Y no necesitamos para eso al sector extranjero que lo estamos incorporando. Nosotros vamos a construir, les decía yo hace un momento, vamos a construir 33 plantas. La renovación de todas las presas, todo el equipo de las presas. Es un proyecto hidroeléctrico del presidente que nos encomendó y nos va a dar energía importante. Pero sobre todo le va a dar a las presas 50 años más de vida, que es una de las fuerzas del sistema eléctrico mexicano. Pero vamos a generar, vamos a construir casi 10.000 megawatts más, que es el 20 y tantos por ciento de la capacidad que tiene la CFE. Así es que no se preocupes, va a haber luz. Y tampoco que la cananacinta se preocupe, si va a haber eléctrica. Era con Camil, perdón. La cananacinta es otra, es nuestra cámara, pero ¿cuál es más grande? Con Camil, la cananacinta, pero ¿cuál es la con Camil? Bueno, y tenga confianza en la CFE, hombre. O vamos a tener confianza en BlackRock. Haber diputado usted, le daría, vamos a darle la eléctrica mexicana, para que BlackRock nos responda en la seguridad energética. Eso queremos. Por eso se necesita una reforma constitucional. Muchas gracias. Bien, le vamos a dar también la palabra. Muy importante para todos nosotros, este, hace días General Motors anunció que se aprueba la reforma tal como está, se llevan las inversiones a otro lado. Así como eso, varios más han anunciado esto. ¿Qué sucede? Que ellos creen que se va a encarecer la energía. El director habla muy bien de todas las inversiones que se van a hacer. El problema es que no ha habido inversiones y se van a hacer como debe de ser en el futuro. Y la gente no lo ha palmado, no ha palpado eso. Y no ha visto el costo de generación más económico. Y eso crea esas dudas y esas inquietudes. Si ya tuviéramos esas inversiones que el director dice que se van a hacer, creo que daría un mejor mensaje y estaríamos en mejor discusión. Pero hoy no existen estas inversiones, estemos conscientes. Es el futuro lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, sí es importante mandar esto porque los inversionistas tienen miedo. Es lógico, ¿sí? Yo tengo dinero, ¿a dónde lo mando? A México, al sur, a Estados Unidos. Oye, México está en deble el tema de la reforma. Y la reforma energética habla de encarecimientos, de energía sucia, etc., etc. Cancelación de contratos. ¿Y qué hacen? Se van a otro país. ¿Qué sucede? Pues no se generan los empleos. Entonces, nosotros, yo sé que el tema de empleo parece a veces como una palabra trillada o a veces lo gusta, es que la generación de empleo, pues claro, la generación de empleo es el que nos da el dinero a todos y hace que todas nuestras familias mexicanas hoy en día tengan un trabajo, un puesto y puedan mantener a sus familias. ¿Qué hacemos los empresarios? Pues invertimos y nosotros, nuestras grandes inversiones o las inversiones que se hagan para la pequeña empresa o para la grande empresa, es una inversión que estamos haciendo, estamos arriesgando nuestro capital para poder vender un producto al final de cuentas. Entonces, nosotros necesitamos mejores costos. No es un tema trillado el hablar del empleo o hablar de la generación. Es una realidad. México necesita emplear. Hoy en día sabemos todos el problema que hay de la pobreza que ha crecido en los últimos años. Es un tema que yo no lo digo. Lo dice el Inegi, lo dice en las encuestas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues invertir. Con Camino ha esforzado por hacer el Pacto Oaxaca, por crecer y buscar mejores inversiones, desarrollar el sur. Estamos preocupados por el sur. Y ahorita ya queremos hacer una negociación, a ver si buscamos empleadores del sur hacia el norte, porque en el norte no hay mano de obra hoy en estos momentos, en el centro. Entonces, estamos buscando las mejores formas para este país. Pero es el mercado interno. Pero el mensaje que damos hacia el exterior no es el más adecuado. Hay que reconocerlos todos. No necesito yo decirlo. Lo dicen todo lo que está pasando. Entonces, hoy en día, por ejemplo, la minería, el 40% de su producción, de su costo, es energía. Imagínense el costo que tendría si se incrementa. Cemento, automáticamente, en un análisis que ellos hacen mundial y local, aumentaría un 20%. La construcción, los autos. Estamos hablando de un tema de incremento y de menos consumo. Entonces, nos preocupa que en el futuro no tengamos la energía. El director habla de una energía hoy en día que vamos a tener en un futuro. Pero hoy no la tenemos. Entonces, nos preocupa. Ese es mi comentario. Gracias.